Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por su presencia esta mañana del viernes 23 de septiembre en la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les agradezco su presencia en esta rueda de prensa en la que analizarán la importancia de establecer políticas que impulsen el deporte como herramienta en el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, esto en el marco de las actividades por la Semana de Cultura Física y Deporte, el 34 aniversario de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, así como el 20 aniversario del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano Educación, Deporte, Recreación y Danza. Centro Universitario. Nos hacen favor de acompañarnos en el presidium el doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor, buenos días. También está con nosotros la maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda, jefa del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano Educación, Deporte, Recreación y Danza. Buenos días. Nos acompaña el doctor Juan Ricardo López Taylor, director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte. Doctor, buenos días. Y está también con nosotros el licenciado Anthony Gabriel Alonso García, coordinador de la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Jaime Andrade Villanueva. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Mi objetivo principal es mostrar a ustedes la importancia que tiene la activación física y la actividad física y el deporte en nuestra sociedad del día de hoy y al mismo tiempo ser el preámbulo o parte de lo que será el 34 aniversario de la carrera de Cultura Física y del Deporte y el vigésimo aniversario del departamento. Como todos ustedes saben, uno de los grandes flagelos que existen en este momento a nivel de la salud global tiene que ver con dos aspectos fundamentales y que son cambios en el estilo de vida de las poblaciones. El primero es una disminución de la actividad física de todas las personas que vivimos en este planeta y otra es el aumento de alimentos con alto contenido de carbohidratos, lo que ha llevado a que existan tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados niveles realmente alarmantes de sobrepeso, de obesidad y que la obesidad no solamente es un trastorno que genera disminución en las capacidades funcionales de un individuo, sino que primeramente lleva a desarrollar algo que se conoce como resistencia a la insulina y que finalmente termina como parte de una historia natural generándose diabetes mellitus y la diabetes mellitus a su vez es la principal causa de insuficiencia renal, de trastornos oculares y de enfermedades cardiovasculares. Entonces se hace ahí un círculo vicioso, muy perverso, en donde se tiene que esta obesidad genera y la mala nutrición genera las principales causas de muerte en todo el mundo, que serían las enfermedades cardiovasculares, lo que serían infartos agudos al miocardio, lo que serían angina de pecho, lo que sería hipertensión arterial, lo que serían diabetes mellitus con insuficiencia renal y bueno, ya una serie de incapacidades que finalmente van a generar otras complicaciones en las personas como ceguera, como infecciones crónicas en estas personas. Bueno, esto se debe realmente a que las ciudades han crecido de manera desordenada, evidentemente no dejando espacios para la actividad física, realmente vemos pocos espacios donde la población lo pueda realizar y quien lo realiza tiene que pagar por estos servicios en ocasiones costosos, en gimnasios o en clubes y en espacios donde existen las mayores tasas de obesidad y sobrepeso, generalmente son en las colonias marginadas, donde si bien en algunos escenarios se han hecho parques lineales para que la gente camine o pueda realizar alguna actividad, pues estos carecen de una seguridad apropiada y muchos de ellos se han construido curiosamente en espacios donde la gente es más pudiente económicamente. Bueno, este problema que hoy tenemos en el mundo fue visualizado desde hace muchos años, desde hace 34 años en la Universidad de Guadalajara al crear el programa de la licenciatura de cultura física y del deporte donde tenía el objetivo de promover la actividad física entre la población formando profesionales que se dedicaran a esto desde etapas muy tempranas en las escuelas y transitando por otros espacios que abarcaran a la población, además de tener objetivos adicionales como era la administración del deporte, la atención especializada para profesionales, para deportistas de alto rendimiento inicialmente dentro de la universidad y después en los distintos deportes que se realizan o que existen y que son motivo de competencias en diferentes campeonatos mundiales, olimpiadas, etcétera, etcétera. Bueno, la carrera ha ido evolucionando, fue una de las pocas y de las primeras carreras que existió en el país y es el día de hoy una de las seis licenciaturas que tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Evidentemente esa original carrera de licenciatura de cultura física, una vez que la universidad transformó y desapareció sus escuelas y facultades y se convirtieron en centros universitarios, formó a pasar parte la Escuela de Cultura Física, lo que hoy es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y esta carrera es una carrera que es una de las más demandadas por los estudiantes del Estado de Jalisco. Ha estado ahí entre los 12 primeros lugares de demanda y es una carrera que al momento sus académicos han trabajado intensamente para que hoy esté con acreditación nacional y que tenga acreditación internacional. Es una carrera cuyo programa y plan de estudios, así como instalaciones, han demostrado la calidad tanto nacional como internacional para formar profesionales altamente cualificados para no solamente promover la actividad física, sino también la administración del deporte y por supuesto, aunque no es el fin último de la carrera, posiblemente el resurgimiento de promesas de deporte de alto rendimiento. Realmente en la universidad estamos muy felices, contentos por el crecimiento que ha tenido esta carrera en estos 34 años, por el trabajo que ha hecho el departamento, un trabajo muy importante con investigadores destacados y decirles, o sea, realmente es raro que existan investigadores en el área del deporte. En México, si de por sí es escasa en algunos escenarios la investigación, en el deporte es un poquito más raro, pero la universidad hoy cuenta con tres investigadores en el sistema nacional. Uno de ellos se encuentra aquí, que es el doctor Juan López y Taylor, que fue uno de los pioneros en la Escuela de Cultura Física y posteriormente en el departamento. Y ellos, que el día de hoy me acompañan, darán un panorama general de lo que serían las actividades tanto culturales como académicas como deportivas para celebrar este 34 aniversario y sensibilizar a la población de la importancia de la actividad física y de la importancia de formar estos profesionales que se puedan incrustar en diferentes escenarios profesionales, particularmente desde las escuelas primarias, desde las escuelas secundarias, para promover masivamente la actividad y el deporte en el estado de Jalisco y en México. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Andrade Villanueva. Escucharemos con atención al doctor Juan Ricardo López Taylor. Bueno, quisiera ser muy concreto y nomás dar mis comentarios en relación a esta importancia de las políticas públicas, de los cuales la actividad física en relación a políticas públicas para la detección y el combate a estas enfermedades crónico no transmisibles que ya mencionaba el señor rector. Para dar paso a mis compañeros, para hablar precisamente de este aniversario que tenemos de nuestra carrera de cultura física y deporte. Creo que un dato, ahorita estaba tanto de recordar, un dato importante puede ser y muy conclusivo, es en el 2012 la prestigiosa revista Lancet, tal vez la más reconocida en el ámbito de salud y de medicina, publicó una serie, un documento, una revista, pues, pero con artículos todos relacionados con la actividad física. Dentro de ellos, en ellos se encuentra el estudio, una recolección de datos de la doctora Aymin Lee, que ya ha estado aquí con nosotros y colaboradores, que reanalizando, revisando estos datos de mortalidad y factores de riesgo, pues, se determina que más de 6 millones de muertes al año tienen relación directa con este factor de riesgo de actividad física, que en realidad está tan solo por debajo de la hipertensión, del tabaquismo, como un factor de riesgo importante. Aún más, aún sobre la misma obesidad. Y como política pública se menciona, como conclusión al trabajo, es que si al menos se invirtiera un 15%, 20%, del 100% que se debería de invertir en el mundo, los estados, los gobiernos, la misma Organización Mundial de la Salud, para prevención de esta enfermedad crónica, de estas enfermedades crónicas no transmisibles, se estaría ahorrando, por decir ahorrando, se estaría perseverando, previniendo la muerte de más de un millón, de medio millón a un millón doscientas mil personas. Entonces, ciertamente se han tratado de establecer políticas, no, pero tenemos que ser también sinceros, que no están funcionando. ¿Por qué? Porque para hablar de una política pública de esta naturaleza, se tiene que integrar toda la sociedad, todos los actores, gobierno, universidades, secretarías, no es nomás algo que lance la Secretaría de Salud, tienen que estar envueltas otras secretarías, la misma economía, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo, por decir que es aquí donde encontramos la mayor aglomeración de población en nuestro país. Yo quisiera dejarlo ahí, porque ya creo que sabemos la importancia que tiene esta actividad física. Tal vez finalizar con eso, desde el 2000, 2002, la misma Organización Mundial de la Salud estableció que para combatir estas enfermedades, estas enfermedades, su mortalidad, dos factores tendrían que preverse, trabajar sobre ellos. La nutrición, una buena nutrición y la actividad física. Muchas gracias, doctor Juan Ricardo López Taylor. Escucharemos ahora a la maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda. Buenos días a todos. Bueno, voy a retomar parte de lo que acaban de decir el señor rector y mi compañero Juan sobre la importancia, pero yo me voy a ir más a la licenciatura. La importancia del evento tiene que ver con la formación de profesionales en la salud. O sea, que estos profesionales que ahora están cursando esta licenciatura tengan conciencia de la importancia que representan para la sociedad. Todo el evento está encaminado a mostrarles todas las diversas oportunidades que tienen para insertarse en el campo laboral, a la vez que se vean otros puntos más finos que no siempre se ven en el aula, que puedan ellos inclusive hacer sus propias empresas y demás. Y bueno, el evento está bastante bien nutrido. Tenemos un ponente extranjero de Colombia que nos va a hablar sobre las estructuras deportivas en Colombia y los quehaceres que hay allá. Una investigadora sobre la educación física que también va a dar una conferencia. Otra conferencia más que tiene que ver con el marketing y las estructuras deportivas aquí en el país. Y un evento que me parece relevante, están confirmados todos los directores de COMUDE de la zona metropolitana para que den cuenta de las políticas públicas de cada una de las instituciones. Además de eso, tenemos dos presentaciones de libro. Una tiene que ver con la vida cotidiana del departamento en estos 20 años que han pasado. Y la otra tiene que ver con una historia del básquetbol femenino en Jalisco. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es el evento. Pero creo que es importante puntualizar que va encaminado a que los estudiantes de esta licenciatura tomen conciencia de la importancia que tienen al finalizar su licenciatura, cómo insertarse en el campo laboral y cómo pueden apoyar a la sociedad en general. Eso sería de señores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sofía Morfín Cepeda. Ahora escucharemos al licenciado Antony Gabriel Alonso García. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poquito más sobre actividades específicas que se van a realizar dentro del evento. La verdad es que todos los estudiantes están muy enérgicos por la celebración de este aniversario de la carrera, ya que para ellos es una fiesta, es un honor el que puedan representar a su carrera y que la sociedad se pueda dar cuenta que es una carrera de prevención para la salud. Agradezco mucho al rector que ha tenido mucho impulso en esta carrera y en nutrición, ya que estas carreras son las que previenen de la parte de la salud. Entre ello, la maestra Sofía Morfín hablaba de que iba a haber diversas actividades. El evento tiene como nombre actividades de cultura, educación, actividad física y deportes. Entre ellas, entre las diversas actividades también, varios alumnos tienen la iniciativa de las diferentes clases de poder organizar algunas actividades. Ellos, por su parte, estarían realizando un rally, un rally de recreación. Estarían realizando también una presentación de una parte de investigación que estuvieron elaborando con diversos maestros. Estudiantes de la maestría en ciencias de la educación física y el deporte estarán presentando también avances de sus proyectos y también a la par, diversos académicos estarán apoyando en las actividades de organización y de logística del mismo. Por ende, quiero agradecer también al maestro Gustavo Nuño, quien es el que está al frente de esta organización del evento. Tendremos también actividades, va a haber un partido de fútbol entre profesores y alumnos. Se trata también de poder incluir a nuestros profesores y tratar de poder tener comunicación directa con ellos. La idea es que dicho evento sea una fiesta deportiva, una fiesta cultural, educativa. Bien lo mencionaba la maestra Sofía Morfín. Todas estas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Departamento de Ciencias de Movimiento Humano, ubicado en Calzada Olímpica y Boulevard. Es importante mencionar que este 34 aniversario pretende el que podamos diversificar los diferentes campos de acción donde nosotros como escuela estamos realizando para el aprendizaje de los muchachos y posteriormente en un 35 aniversario poder incluir también estos festejos hacia diversos factores o actores más bien que están involucrados o que son egresados de nuestra sociedad. Les hablo de los comudes que si bien, ya lo había comentado la maestra, están invitados, pero también es un preámbulo para que ellos también se unan a los festejos y no solamente sean dentro de la escuela más allá y con ello tratar de que esta carrera pueda salir al exterior y que no solamente nos identifiquen como los profesores de educación física. Hay ocho áreas de aprendizaje. Por toda esta señalización y problemáticas de obesidad, sedentarismo, pues obviamente también la carrera ha tenido a bien la transformación del plan de estudios para derivarse a las diferentes problemáticas que nos demanda esta sociedad. Estaríamos culminando dichos festejos con la segunda carrera de Leones Negros que la intención es de que gran parte de la escuela, tanto profesores, alumnos, administrativos y operativos, podamos correrla, sean los 5 o los 10 kilómetros, pero podamos incluirlos en ella. Es importante mencionar que en todos estos eventos los alumnos están involucrados también de una manera en la planificación. En la segunda carrera de Leones Negros ellos serán los jueces, entonces es muy importante que se puedan incluir en eventos que tengan trascendencia y sobre todo que sean de esta universidad. Sin más preámbulo, les doy las gracias. Muchas gracias, licenciado Alonso García. Vamos a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Gracias, Isaura López, de Canal 44 y en Occidental. En particular, bueno, son varias, en particular. Pero ahorita que me hablen sobre los tres libros que se van a presentar durante la semana, de qué se trata, quiénes son los autores, cuál es la relevancia, y concluir también otra vez con esta carrera que será de este domingo en ocho, y cuántos esperan que participen. De los libros, bueno, uno es de Los Leones Negros, el autor es Raúl de la Cruz. No es el libro, es un proyecto de libro, ese va a ser una presentación de proyecto de libro. Otro libro que sí está ya impreso es, se llama El 20 aniversario del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, que da cuenta de la vida cotidiana que ha tenido este departamento en ese transcurso de tiempo. Y el tercero es una historia del básquetbol femenil en Jalisco, de 1905 a 1979. Y somos dos autores, el maestro Raúl Romero y su servidor. ¿Cómo ha evolucionado el básquetbol femenil en el estado de Jalisco? Desde mi punto de vista evolucionó muy bien, hasta como 1980, 82, y luego ya no ha evolucionado. ¿Qué ha ocasionado que se estanque o que no? Pues es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que las etapas del deporte tienen que ver con muchas cosas. Tienen que ver con los entrenadores, con los dirigentes y con los deportistas. Los deportistas no se hacen de un día para otro y tampoco se terminan de un día para otro. Esa evolución de la que nosotros damos cuenta en el libro, pues empezó con la labor de un señor que se llamó Amadeo Guerrero. un altruista del deporte, que él formó sus propias escuelas, independientemente de cualquier institución. Hizo una gran cosecha de jugadoras al grado de tener al mismo tiempo cuatro de ellas en selección nacional y tres titulares. Y no, o sea, en categoría mayor, obviamente había más. Pero cuando este señor deja ese trabajo, pues obviamente empieza a decaer y nadie más toma. Ninguna institución, ninguna dependencia deportiva toma la batuta y bueno, pues no ha habido todavía. El CODE hizo un poquito de esfuerzo, llegaron hasta juveniles, algo así, pero ya en liga mayor no, no ha habido. Ese es mi punto de vista. Gracias. También preguntaba, doctor Taylor, mencionaba sobre las políticas públicas. A nivel federal hay un programa para la prevención de la obesidad, se habla mucho de la cuestión de la alimentación para prevenir este factor de riesgo que lleva a enfermedades crónicas degenerativas y también la activación física. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué hace falta resaltar para generar una conciencia en la población y en los diferentes sectores de la sociedad que usted también comentaba? Al igual que lo que menciona, Sofía, es una pregunta. Si podemos seguir aquí hasta las ocho de la noche, a lo mejor pudiéramos contestar algo de esto. No, por eso traté de sintetizar, es tratar de integrar. O sea, están las políticas, pero las políticas son de papel, las establece un grupo, eso sí, de expertos, eso no se niega. Pero no hay la integración, no hay la nueva palabra de moda, la traslación, o sea, de un conocimiento a hacer las cosas en práctica. Y que cada quien, si usted lo ve, cada quien habla, establece su propio proyecto. Si vamos a criticar, cuando se estableció el ANSAC, apenas menos de cinco años, el Acuerdo Nacional sobre la Alimentación ya no existe, aparentemente. Los esfuerzos entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud eran siempre contrastantes. No quiero profundizar en eso, sino que si vamos a hacer algo, por el bien no nomás de la niñez, sino de todos nosotros, toda la gente tiene que estar integrada, tiene que haber un compromiso, tiene que decir a alguien, o sea, a un grupo de personas que puede exigir dónde está tu programa, universidad, dónde están tus resultados. Entonces, no es nomás establecer una política y decir, vamos a hacer. No hay dinero para hacerlas, como tantas otras cosas que se proponen, se firman, sin un dinero, sin un acuerdo. Y sin la correspondiente, lo vuelvo a decir, integración de todos los actores y poder presentar a cada uno, bueno, ¿a qué te comprometes? ¿A qué te comprometes la Secretaría? Donde tiene que haber una nueva perspectiva completamente, si estamos hablando de una política. La enseñanza de los médicos tiene que cambiar. Si no cambiar, tiene que ser modificada, tiene que ser añadida a todas esas cuestiones de prevención, en las cuales es muy poco realmente el aporte de conocimiento que ellos tienen. Todo es por cursos, todo es, pero no como una política, no tan solo en nuestro país, en todo el mundo. Entonces, no más por decir en pocas palabras, se requeriría, se requiere una mayor integración de esfuerzos de todo mundo, trabajar en cada quien en su área, no todos, sino cada quien en su área, hacia un fin común. Buenas tardes, Virginia Rodríguez de Notisistema para el Rector. Doctor, por favor, si me puede reiterar cómo se llama la licenciatura que tienen, cómo se llama y cuáles son las principales causas de muerte que generan estas enfermedades crónico-degenerativas, por favor. Ok, la licenciatura se llama Licenciatura en Cultura Física y del Deporte. Esta es en el centro universitario. Y bueno, las principales causas que genera la inminución de la actividad física están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Y son básicamente, la primera es diabetes mellitus tipo 2, que no es otra cosa que una disminución en la actividad o en la acción de la insulina por presencia de tejido adiposo periférico. La diabetes mellitus, como todos ustedes saben, es una de las enfermedades más importantes en México. Se estima que existen posiblemente varios millones de personas en México con esta enfermedad. Y esta es una enfermedad que generalmente aparece alrededor de entre los 30 y 40 años de edad y que, de acuerdo a su historia natural, más o menos en un periodo de 10 años, 15 años, si no es tratada de forma adecuada, puede llegar a ocasionar enfermedades en el corazón, infartos, insuficiencia renal y de manera secundaria, ceguera y problemas en las extremidades que muchas de las ocasiones hacen que el paciente pierda alguna de las mismas por algún proceso infeccioso tipo cancrenas gaseosas. Rector, igual a usted, al principio mencionaba dos puntos, bueno, para mí importantes, la cuestión de la marginación en colonias, marginación en el sentido también de atención de la actividad física y de atención de la salud en colonias marginadas, indicaba que ahí hay un mayor índice de sobrepeso y obesidad. Y también otro de los puntos que mencionaba son esos espacios que se están construyendo de recreación, que también existe una desigualdad. ¿Me podría abundar un poco más en este aspecto? Bueno, generalmente, a pesar de lo que se pudiera pensar, los mayores índices de obesidad y sobrepeso están en países en vías de desarrollo. Y esto es por el consumo de alto nivel de carbohidratos que existen en esas poblaciones, ¿no? Latinoamérica, países de África, países asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, los países, incluso los países del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más obesos tiene, ¿no? Pero también ahí influye el hecho de que hay un alto consumo de comidas rápidas que también tienen un alto contenido calórico. Bueno, el segundo punto, y que era parte de la pregunta que le hacían al doctor López Taylor. ¿Han fallado las políticas públicas en términos de activación física y del combate a la obesidad? Pues los resultados están a la vista, ¿no? O sea, seguimos siendo el país que más niños obesos tienen en el mundo y somos el país, el segundo país que más obesos tienen en el mundo detrás de los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, por supuesto que han fallado las políticas. Creo que existen en el discurso, pero me parece que son políticas cuyos resultados se van a ver a muy largo plazo, pero hay que empezar. Y como toda ley o como todo proyecto, no solamente está en la difusión, en recordarlos en el Día Mundial de la Obesidad o de la Diabetes, es recordar que hay que hacer ejercicio, sino es un problema o es un punto que se debe de abordar en el día a día. ¿Y esto cómo se debe de abordar? Bueno, a ver, lo más difícil, lo más difícil en medicina es cambiar los estilos de vida. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer bien, dejar de fumar. Son tres cosas que generan muchos efectos sobre la salud, pero eso es lo más difícil de dejar. Pero requiere hábito. O sea, un niño que va a la escuela y que recibe educación física por un profesional que no está entrenado, o sea, son como las clases de inglés, ¿no? Hay mucha gente que tiene clases de inglés desde la primaria, pero llega a la secundaria, sigue teniendo clases de inglés, pero no entiende, ni habla, ni puede escribir bien en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, posiblemente no tuvieron maestros de calidad que les dieran esta, o que les generan estas competencias. Entonces, si han fallado en ese sentido. A eso hay que agregarle que no existen espacios para la gente que no tiene acceso a un gimnasio o a un club para hacer actividad física, ¿no? Si ustedes se van a las colonias, o sea, a las unidades deportivas, muchas de ellas están dañadas, con poco mantenimiento. Algunas de ellas, en algunas colonias, se convierten en nichos de personas que se drogan o toman alcohol ahí, y bueno, hacen que la gente deje de ir, porque lo consideran un riesgo para ir. En ocasiones, casi siempre al inicio de cada periodo municipal, algunas se rehabilitan, se pintan, se cambian, pero realmente no es constante. Me parece que no hay una planeación a largo plazo de ir reemplazando, de ir generando seguridad, de ir, porque también no solamente se requiere que allí existan los espacios de práctica, sino que existan gente o profesionales que estén educando a la población, que estén recomendando determinado tipo de actividad física. No es lo mismo, por ejemplo, hay en ocasiones que ha habido gente, gente obesa o con sobrepeso que nunca ha hecho ejercicio y que empieza a tener hipertensión o incrementos de la glucosa y el médico le dice, es que tienes que hacer ejercicio. Se va a los colomos o a algún lugar, empieza a correr y se infartan. ¿Por qué? Porque no tuvieron, lo decía el doctor Juan, el médico recomienda proveer qué tipo de ejercicio, por cuánto tiempo, cómo iniciar, etcétera, etcétera. Es evidente que, por ejemplo, alguien que tenga sobrepeso tiene que ir empezando con ciertas actividades porque si no se le van a lesionar las rodillas y, bueno, después vienen las consecuencias de una lesión por la actividad física. Y finalmente, en la última parte de la pregunta, si ustedes se fijan en esas poblaciones de las zonas marginadas que es donde, o de las periferias de la ciudad, que es donde existen un gran número de personas obesas, por mala nutrición y porque ingieren una gran cantidad de bebidas con alto contenido de carbohidratos, o sea, refrescos, en pocas palabras, pues es donde no tienen esos espacios de práctica. Y sí, por ejemplo, si uno va ahí por, por ejemplo, por lo que la calle que ahora se llama Juan Pablo II, creo que hicieron un parque lineal largo, uno ve la circunvalación que se hizo un parque lineal largo, pero, a ver, a los profesionales y a los médicos, se puede caminar, pero en esas calles con alto tráfico de carros, pues va uno corriendo y le van aventando el humo a los carros, entonces, cuando debería de tener un mayor consumo de oxígeno. Entonces, me parece que es cuestión de planeación, de espacios, y me parece que muchos de estos espacios son todavía muy reducidos para la cantidad de la población que lo requiere, y muchos de ellos se han hecho en espacios donde hay gente más pudiente, ¿no? Por ejemplo, en el Metropolitano, bueno, pues hay, las colonias alrededor tienen un nivel medio, toda la calle Pablo Neruda, que también hay otro parque lineal, pues también hay gente de buen poder adquisitivo, y muy pocos en otras zonas, ¿no? Entonces, yo creo que no. Bueno, me parece que no existe infraestructura, infraestructura urbana que permita hacerlo. Por ejemplo, en Avenida Revolución, ¿dónde lo hace? En Boulevard Tlaquepaque, ¿dónde lo hace? En Lázaro Cárdenas, ¿con ese tráfico que hay? ¿Dónde se hace? O sea, realmente es como, es falta de infraestructura urbana para ese tipo de desarrollos o de construcción. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este programa de actividades por la Semana de Cultura Física y Deporte, que será del 26 de septiembre al 2 de octubre, y así conmemorar el 34 aniversario de la licenciatura en Cultura Física y Deportes y el 20 aniversario del Deportamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza. Muchas gracias a nuestros ponentes en el presidio, muchas gracias a todos ustedes, que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.